Gracias. Gracias. Buenos días. Vamos a dar inicio a la mesa de ciberliteratura para continuar con el Simposio Internacional del Libro Electrónico. Para abordar este tema, nos acompañan Jorge Gómez Jiménez, quien es escritor venezolano, quien dirigió la peña literaria Caguacao, en Cagua, y entre 1990 y 1993, el semanario El Tabloide, desde 1996 edita en internet la revista literaria Letralia.com, la primera publicación cultural de Venezuela en el ciberespacio. Es autor, entre otras obras, de la educación secundaria venezolana, Un muerto sin dolientes, Dios y otros mitos, Los títeres. Asimismo, tiene participación en diversas antologías y ha obtenido el primer lugar en los concursos de narrativa, Semana de la Cultura del Consejo. Además, obtuvo el segundo lugar en el tercer concurso de minicuentos, Los desiertos del Ángel, en el que lo lanzó la Secretaría de Cultura del Estado de Aragua. A continuación está Alberto Chimal, quien ha sido un activo participante en el país de la promoción y de la participación, digamos, en Twitter incluso. Alberto ha participado en lo que podría denominarse como la Twitteratura, esta literatura efectuada con 140 caracteres. Y él, además, tiene un sitio personal, Las Historias. Desde 2007 ha sido miembro del jurado del concurso literario Casa de Letras, organizado por la Universidad Nacional Autónoma de México y ha llevado a cabo íntegramente en Internet toda esta labor. El concurso reúne cada año a un grupo de escritores que compiten en un taller virtual de escritura y sus últimas ediciones se han abierto a participantes de toda Hispanoamérica. Chimal, además, es colaborador regular de la revista virtual Los Noveles, donde mantiene una sección fija y de 2009 a la fecha ha sido columnista de la revista Chilango. Los Esclavos ha sido una de sus publicaciones, Los 70 Segundos, La Luna y 37 millones de libras es otra, Vecinos de la Tierra es una más, y El País de los Hablistas también es otra de ellas. Es solo algunas de sus obras las que he mencionado en este momento. Y, por último, está Neid Yeya, quien es narrador y crítico cultural, colabora en el suplemento cultural de la jornada semanal, ha publicado las novelas Obras Sanitarias, Camino a Casa, La Verdad de la Vida en Marte, El Cuerpo Transformado, Cyborgs y Nuestra Descendencia Tecnológica en la Realidad y la Ciencia Ficción, Guerra y Propaganda, y Pornografía Sexo Mediatizado. Hay que decir que también Neid ha sido un destacado participante en nuestro entorno, en esto de las cuestiones virtuales, porque él tiene una columna en la jornada semanal que se remonta, pues prácticamente a mediados de los años 90, si no mal recuerdo, y desde entonces ha venido destacando estas temáticas en su colaboración semanal. Hoy vamos a hablar de algo que se dice con frecuencia que ha sido ocasionado por los últimos avances tecnológicos. Yo diría que todas las metamorfosis que están sufriendo, en general las industrias culturales, pues es algo que en los últimos 15 años se ha visto con total evidencia, porque la producción, la circulación y el consumo de los bienes culturales, de estos bienes simbólicos, pues han sufrido una alteración y algunos fechan este punto de arranque a mediados de los años 90 y particularmente se hace énfasis cuando surgió una de las tecnologías creadas por un laboratorio alemán que conformó la posibilidad de que la música se pudiera comprimir. Esta tecnología conocida como MP3, se habla de que fue uno de los causantes, pero sin embargo lo que realmente propagó todo este intercambio de archivos musicales fue un programa creado a fines de la década de los 90 del siglo pasado llamado Napster y a partir de entonces se volvieron o se hizo habitual crear una serie de tecnologías peer-to-peer, como se les denomina, para intercambiar una serie de contenidos culturales. Sin embargo, a veces esto es faltar a la verdad, porque yo creo que no me dejarán mentir aquí y los compañeros de la mesa que la literatura prácticamente fue uno de los elementos que ha acompañado al desarrollo de Internet. Desde los primeros años que Internet, ya estamos hablando de los años 70, se empieza a usar por un cerrado grupo de especialistas, de universitarios, que tenían la tarea de desarrollar una red de comunicación, incluso para situaciones excepcionales como una guerra nuclear, una de las cosas primeras que hacen estos usuarios es crear un foro, digamos de estos que le decimos una lista de discusión, un foro, digamos de discusión, y está dedicado justamente a la literatura. Además no olvidemos, en 1971, el ahora desaparecido Michael Hart, creó el proyecto Gutenberg, que su objetivo inicial, y bueno, ese ha permanecido intacto, es difundir obras literarias de dominio público. Él, los primeros textos, pues prácticamente se los tuvo que echar a mano, los tecleó, no había las posibilidades de hacer con un OCR un reconocimiento de esos textos. Y bueno, desde ahí ha venido avanzando de manera, digamos, vertiginosa, el incremento de contenidos en línea. En 1991, podemos decir, con la creación que hizo ese talentoso programador, que es Tim Berners-Lee, que fue la web, esa web 1.0, pues se hizo muy fácil a partir de eso crear programas como Netscape, o su antecesor Mosaic, que facilitaron crear contenidos ya más navegables y todo ese tipo de cosas, que hicieron que mucha gente empezara a subir contenidos en línea. Los años 90 fueron ya ricos en ese sentido, porque además empezó el real proceso de masificación de Internet. Y adicionalmente, también hay que recordar que en 1995 apareció la primera generación de e-readers, hoy olvidados, hoy extraviados, pero en realidad el primer e-reader fue lanzado por Sony, llamado Data Disk, que hoy es un instrumento de piedra prácticamente, pero en el 2000 apareció la segunda generación, que fue la generación lanzada ya con el Kindle y este tipo, con la tinta electrónica, este tipo de cuestiones. Bueno, a partir de eso ya nosotros podemos decir que se vino acelerando de manera intensa el desarrollo de la literatura. Y con la web 2.0, ya con el advenimiento del presente siglo, pues esto ha proliferado de manera por demás abundante, interesante además. Yo diría que este es el contexto de partida, pero aquí hoy nos van a dar diversos aportes nuestros ponentes. Vamos a ir desde lo que han sido las revistas o lo que han aportado las revistas digitales a la difusión de la literatura en Internet, que va a ser una cosa de la cual Jorge nos va a comentar. También vamos a tener el impacto de la ciberliteratura en la cultura, que aquí Yeya nos va a comentar. Y la experiencia de escribir y publicar en línea y cómo se acerca o se distancia de su contraparte más tradicional. Esto nos lo comentará Alberto. Así que arrancamos, Yeya, contigo. Bueno, pues primero quiero agradecer obviamente a Conaculta de haber organizado este simposio. Me parece realmente heroico y maravilloso. Y obviamente también al Museo de Historia Natural por tenernos aquí, perdón, al Museo de Antropología, perdón, por tenernos aquí. Y a mis compañeros, que es un privilegio estar con ellos y compartir la mesa. Y me voy a montar un poco en lo que tú ya empezaste a explicar, ¿no? Me voy a seguir a partir de donde tú te quedaste exactamente. Y voy con una ponencia que puede sonar un poco pretenciosa, los suplico, me perdonen, pero se llama Tres Usos y Siete Postulados al Respecto de la Ciberliteratura. La revolución digital, el fenómeno de masificación de la computación personal, la democratización del acceso a las redes de comunicación digitales y el auge de una cultura informática a nivel popular, nos han arrollado como un enorme camión de redilas, que tras el impacto, nos arrastra entre sus ruedas sin disminuir de velocidad por kilómetros y kilómetros. Esta revolución, como tantas otras, subvirtió el orden con la promesa de un futuro mejor. Las consecuencias en todos los ámbitos de la cultura han sido inmensas en la forma en que consumimos, nos entretenemos, nos educamos, nos relacionamos con otros y hacimos al mundo. Estos cambios sin duda radicales nos han simplificado la vida, pero también han despertado ilusiones descomunales, así como un angustioso malestar ante la certeza de que el orden al que estábamos acostumbrados se desvanece lenta y silenciosamente o bien se colapsa estruendoso. Algunos de los cambios más impactantes que ha traído la revolución digital tienen que ver con aspectos de las humanidades que usualmente estaban al margen de la tecnología, o por lo menos eso pensábamos. El ejemplo más relevante y el motivo de esta plática es la ciberliteratura. El encuentro entre la tecnología digital y las letras. Para abordar el tema, es importante señalar que la relación entre cultura y la palabra impresa dista mucho de ser eterna. Sócrates desconfiaba de la literatura y se oponía a la difusión de ideas mediante textos escritos, los cuales percibía como una forma disminuida, como un medio silencioso con el cual era imposible establecer un diálogo filosófico enriquecedor. Para Sócrates, el conocimiento era algo vivo que únicamente podía radicar en la mente. La visión socrática fue desplazada por aquellos que veían en el texto escrito virtudes inmensas para la difusión de las ideas y la información. Para el siglo XV, tras la invención de la imprenta de Gutenberg en 1439, la literatura se convirtió en el fundamento irreemplazable de la cultura. Desde el Renacimiento, la literatura representa el ideal de la transmisión del conocimiento de forma estable, consistente, segura. Desde entonces, el libro ha sido el vehículo legítimo y privilegiado para comunicar ideas, información y datos de todos tipos a través del tiempo y el espacio. En los años 80, aún parecía difícil imaginar que la pantalla electrónica podría erigirse como competencia o como alternativa práctica a la página empresa. Hoy, no queda duda. Eso debemos darlo por asentado. Que la pantalla de la computadora, con su promesa de 16.7 millones de colores, que no sabemos muy bien cuáles son, y su sorprendente flexibilidad para agrandar o reducir la tipografía, cambiar colores, insertar, retirar imágenes, gráficos, en fin, todas estas posibilidades, hará que el libro en papel pase a convertirse en un formato especializado, quizás solo apropiado para ediciones de lujo y ciertos textos particulares. Pero dejará de tener sentido seguir imprimiendo una variedad de obras, como por ejemplo los libros de texto escolares y los manuales técnicos. La pantalla y el papel electrónico se presentan como superficies atractivas, como una plasticidad fabulosa, que puede ofrecer la transparencia necesaria para no distraer de la lectura y no robar la atención a las ideas escritas, o bien, todo lo contrario, puede ser juguetona y versátil al convertir el texto en un delirio gráfico y tipográfico comparable a las páginas iluminadas de las Biblias medievales. Y de esta manera, y otra vez les pido perdón por ser tan pretencioso, llegamos a un primer postulado de la ciberliteratura, que no es más que eso, es un postulado, en el cual voy a parafrasear a J. David Bolter, el libro impreso dejará de definir la organización, presentación y transmisión del conocimiento como lo ha venido haciendo durante los últimos cinco siglos. Una de las formas en que la literatura transformó a la sociedad fue que dio lugar a una, entre comillas, secuencia de revelación de secretos. El conocimiento escrito adquiría una dosificación, digamos, natural. La literatura era requisito para acceder a la cultura y la complejidad con que se escribía cada texto determinaba para quién eran accesibles. Los menores, los niños, que apenas aprendían los rudimentos de la lectura o que carecían de un vocabulario o comprensión de la lengua escrita, quedaban marginados de un espectro de obras. Así, a mayor manejo de la lengua se revelaba más conocimiento y el lector tenía acceso a un mayor número de secretos. Esto hacía que las letras fueran un filtro de acceso a temas considerados prohibidos, difíciles o inapropiados. Evidentemente, este tipo de censura no sólo se aplicaba a los menores, sino también al pueblo iletrado. Era un recurso de control de las masas, pero la dosificación de la información y la cultura que imponía la literatura fue en cierta manera desarticulada con la aparición de los medios audiovisuales, en particular tras la llegada de la televisión. Si bien es discutible que la tele haya representado el descenso a la barbarie, podemos aventurar que la pantalla casera definitivamente no representó el final de la cultura. Es más, ni siquiera significó el fin de la literatura. Así, podemos inferir un importante segundo postulado. Si las letras sobrevivieron al embate de la tele, por añadidura de todos los demás medios audiovisuales, podemos aventurar que también sobrevivirán a la era de la red. El medio electrónico da entonces lugar a la ciberliteratura, un concepto con el cual podemos referirnos a varios fenómenos. Aquí vienen mis definiciones. El primero y el más evidente es el uso, es usar la ciberliteratura para referirnos a ese subgénero de la ciencia ficción que consiste en una serie de textos que tienen en común la descripción de sociedades altamente computarizadas, como aquellas que aparecen en las novelas de William Gibson que ahora se considera el padre de la cibercultura, con su novela de Neuromente, y otros autores como Bruce Sterling, Rudy Rooker, John Shirley, entre otros. El segundo uso consiste en considerar a la ciberliteratura como esta colección de textos digitalizados en formato PDF o algún otro, como MOBI, EPUB, o todos estos que ahora están proliferando. Es decir, textos que pueden circular por la red libremente en forma de e-libros, manteniendo su integridad. Esto es importante. Este texto nos ofrece una experiencia semejante al libro en papel que es parecida a aquella que fue creada por el autor y la editorial. Algunos e-libros son simplemente versiones escaneadas de libros en papel, otros han sido formados de manera semejante al texto impreso para recrear la sensación de páginas y capítulos. Otros formatos, en cambio, implican una experiencia más interactiva que incluyen ligas o links a otras obras o al mismo texto. Asimismo, se puede tener la oportunidad de interactuar con el texto, hacer anotaciones, subrayados. En algunos, el número de páginas, que sí es un concepto importante siempre para el lector, desaparece, por lo que deja de ser el parámetro de referencia con el que guiamos la lectura. El tercer uso del término ciberliteratura es aquel que se refiere a una nueva forma de escribir, que tan solo tiene sentido por la existencia de los medios electrónicos y digitales y en particular de la red de comunicaciones. Este tipo de experiencia involucra un cierto grado de experimentación, una búsqueda y ruptura formal, interacción entre textos e individuos y en gran medida no tiene nada que ver con el papel ni con la tinta. Su vida tiene lugar en las pantallas y las redes y encarna probablemente el ideal socrático del diálogo, de la palabra viva, de la obra capaz de responder y defenderse. La cibercultura ha sido un recurso para ciberalfabetizar a los jóvenes que ha pasado por debajo del radar de los adultos y las instituciones educativas y que ha revertido el espectro de lo aceptable y el orden de la revelación de secretos de la cual yo hablaba antes. Entonces llegamos al tercer postulado. La ciberliteratura se encuentra a mitad del camino entre la tradición oral y la palabra escrita, entre la improvisación y la reflexión colectiva. Se trata de textos dinámicos, palabras convertidas en potencial puro, que si bien carecen de sustancia, tienen una esencia significativa. La aparición de la ciberliteratura no representa únicamente una simple y posiblemente irremediable e irreversible transición de un formato que ha sido vuelto obsoleto por motivos tecnológicos o comerciales, sino que se trata de un asunto muy controvertido. No puede ser más que positivo por un lado que dejemos de talar árboles para imprimir millones de ejemplares de crepúsculo, amanecer, eclipse y cualquier otra ocurrencia que tengan autores como Stephanie Meyer. Pero es claro que hay una serie de elementos que nos obligan a reflexionar en torno al asunto de la transición de formatos. La nación de ciberliteratura evoca en algunos la idea de facilidad, de simplificación, de textos frívolos y superfluos que tienen valor únicamente por su uso novedoso de los recursos tecnológicos. Otros asocian el término a la promesa de una literatura downlodeable, algo que ya en cierta forma se anuncia con el audiolibro, un formato que algunos quieren ver como una devaluación de la experiencia de la lectura. Imaginemos por un momento que en un futuro no demasiado distante pudiéramos encontrar la forma en que nuestros dispositivos electrónicos de almacenamiento de información pudieran comunicarse directamente con nuestro cerebro. ¿Qué sucedería con el conocimiento si elimináramos de esta forma el esfuerzo de leer y entender? ¿Qué sería de una sociedad en la que la cultura no exigiera sacrificio alguno? Esto es obviamente una extrapolación del fenómeno Google que ya vivimos desde hace varios años, de la posibilidad de convertirnos en expertos instantáneos de cualquier tema. Simplemente por poder googlear cualquier término y obtener instantáneamente respuestas, instrucciones, datos, citas y comentarios. ¿Cuál es el valor de este conocimiento? No hay duda de que puede resultar muy útil y necesario usar Google como una especie de inyección de esteroides mentales cuando se trata de conocimiento técnico o pragmático, como la información para reparar lavadoras o para destapar caños. Pero tampoco podemos descartar de la conversación de sobremesa mejora notablemente de calidad cuando todo el mundo puede hablar con familiaridad de Schopenhauer o la geografía de Tayikistán, aunque sea con la ayuda de la Wikipedia. Ahora bien, el acceso inmediato a toda información imaginable debe tener un impacto en el cableado de nuestra mente y un costo. Un estudio neurológico recientemente llevado a cabo en la Universidad de Georgetown por la doctora Winnevere Eden del Centro para Estudios del Aprendizaje concluyó que debido a la maleabilidad del cerebro ésta se adapta a las presiones y características de los medios electrónicos para crear una experiencia diferente de la lectura en papel. Un estudio más, este llevado a cabo por la Universidad de Columbia por la doctora Betsy Sparrow puso en evidencia que el amplio uso de los motores de búsqueda se traduce en que recordamos de manera diferente, por no decir devaluada. Sparrow y su equipo demostraron que si aprendemos un dato pero sabemos que lo podemos volver a encontrar en un dispositivo digital tendemos a olvidarlo ya que no nos tomamos verdaderamente la molestia de tratar de memorizarlo. La red se ha convertido en una extensión de nuestra memoria en una especie de disco duro que funciona como memoria transactiva que es el nuevo término que se utiliza para esto. Es decir que confiamos en otras personas materiales de referencia y dispositivos para que recuerden por nosotros. No hay duda de que uno de los grandes atractivos de la lectura consisten en la posibilidad de disfrutar cada párrafo de tenerse en un texto establecer vínculos y referencias mentales entre lo que leemos y nuestras memorias. Esa característica de la lectura difícilmente puede ser recuperada en la lectura fragmentada y superveloz de la red pero así como es grave perder nuestra habilidad de gozar la lectura es claro que necesitamos aprender nuevas habilidades para navegar la cibercultura. El cibernauta está obligado a conocer y descubrir nuevos métodos los cuales requieren una continua actualización para detectar fraudes ya sean textos modificados por algún bromista o bien una foto o video alterado para hacernos creer en falsedades. Podemos entonces proponer el cuarto postulado. Dado las características de la cibercultura se impone ahora con urgencia enseñar sistemas y recursos para poder determinar la confiabilidad de un sitio y de las fuentes citadas para no ser víctimas de Photoshop de propagandistas y de mentirosos que se valen de los recursos electrónicos para sembrar desinformación. Esto es tan importante hoy en día como la habilidad de ser un buen lector en el sentido tradicional. El consenso científico en el que las nuevas generaciones están perdiendo la capacidad de enfocarse perdón el consenso científico es que las nuevas generaciones están perdiendo la capacidad de enfocarse y concentrar su atención en la lectura lineal. Podemos argumentar que el mundo no se experimenta en forma lineal ni en no se experimenta en forma lineal ni en capítulos. No hay duda de que estas generaciones están reciclando la palabra que se han apoderado de ella y la han hecho suya al sustituir compulsivamente las llamadas telefónicas por los mensajes de texto y la tele por el web. Pero también es clara una notable disminución en el número de lectores asiduos en el número de horas de lectura y en las habilidades de comprensión de lo leído. La red de comunicación digital nos enfrenta a considerar dos visiones antagónicas con respecto a la literatura. Por una parte los inacabables recursos de internet pueden ser considerados como un desperdicio inmenso de tiempo como una caótica vorágine de distracciones que nos hará malgastar el poco tiempo que la vida moderna puede conceder a la lectura. Pero por otra parte se trata de un espacio que genera nuevas formas de lectura y de experiencias literarias singulares desde foros de discusión hasta blogs pasando por una variedad de espacios donde la creación el juego y la cooperación rivalidad engendran formas interesantes de literatura y llegamos hacia el quinto postulado. El desperdicio de tiempo es condición indispensable para la invención de la ciberliteratura. La ciberliteratura nos obliga a redefinir la palabra texto así como el término archivo el libro como paquete de ideas como sistema de presentación de textos como objeto material posiblemente fetichizado no representa la totalidad de lo que es la lectura. El texto en la ciberliteratura se torna un espacio de debate controversia crítica colaboración interacción y consumo. El texto electrónico es una entidad viva que cambia y se actualiza constantemente pero de la misma manera en que se regenera puede desaparecer sin dejar la menor huella. es claro también que el concepto de lo que significa publicar ya no tiene mucho que ver con lo que era ese concepto hace un par de décadas y con esto cambiará la noción de crítica y más importante la de recompensa tanto económica como de reconocimiento intelectual. Así como en la industria editorial la obra publicada es la moneda de cambio en la academia una carrera se valida por el número de publicaciones. El desktop publishing es la oportunidad de cambiar el orden tradicional de la relación entre el autor y el editor. Podemos decir que este nuevo orden implica una ruptura con la tradicional protección de la calidad de la obra pero también representa una nueva libertad creativa riqueza propositiva casi impúdica de transgresión y provocación. Lo que es fundamental preguntarnos es si nos sentiremos igualmente satisfechos al publicar en línea o en e-book que si lo hiciéramos en papel. El e-libro ha creado un nuevo problema para una atribulada industria editorial en la forma de piratería y de distribución masiva de textos por internet. La invención de la imprenta dio lugar a un dilema entre la libertad para imprimir y las ganancias o beneficios que producían la obra en cuestión. Para regular este conflicto surgió la protección de los derechos de autor. La ciberliteratura como otros productos de la era digital no parecen encontrar una protección adecuada bajo esta herramienta que tiene sus orígenes en el Estatuto de la Reina Ana que data de 1709. Como sabemos en el tiempo de la ciberliteratura crear una o millones de copias de una obra tiene un costo ínfimo o inexistente. Los debates y conflictos legales que han tenido lugar en la industria de la música en donde algunas disqueras se han dedicado a perseguir con furia a un puñado de gente que ha adquirido o intercambiado música sin pagar por ella comienzan a reproducirse en la industria editorial donde cada día es más obvio que los textos electrónicos que circulan libremente por la red afectan a las editoriales y a los autores. El problema es la naturaleza misma de la red y la forma en que prácticamente cualquier tipo de seguridad impuesta a un archivo para que éste no circule libremente puede ser violada. Entonces, el sexto postulado sería la ciberliteratura nos confronta con el hecho de que lo valioso no tiene que ser escaso lo cual contradice una de las certezas elementales con las que contamos desde el origen de la especie. La cibernetización de la literatura permitiría rescatar una buena parte de los millones de libros olvidados huérfanos y descatalogados que acumulan polvo en bibliotecas bodegas y librerías sin esperanza de volver a ser editados. Google se puso hace algunos años la teoría de apropiarse de esas obras que han perdido su guardián legal para escanearlas y ponerlas en línea y crear la biblioteca más prodigiosa que jamás haya existido la mayor librería de la historia y convertirse en el editor con el mayor catálogo del mundo. Este plan si me suena fabuloso por la posibilidad que ofrece de tener acceso a cualquiera de estos tesoros perdidos también implica que Google la empresa que predica no hacer el mal aumente de manera notable su ya de por sí enorme poder. Google planea ofrecer acceso gratuito alrededor del 20% del contenido de estos libros y cobrar por el acceso a toda la colección a universidades bibliotecas y otras instituciones privadas mientras que los lectores en las bibliotecas públicas podrían acceder de manera gratuita. Por su parte los individuos podrían comprar el acceso a estas obras. El acuerdo es que Google conservaría el 37% de los ingresos y daría el 63% a los editores. Por otro lado también Google y la biblioteca británica anunciaron que digitalizarían alrededor de 40 millones de páginas de libros, panfletos y publicaciones periódicas que datan de la revolución francesa. Y así llegamos a un sexto postulado. La ciberliteratura podrá rescatar siglos de literatura perdida pero de la mano de una megacorporación con dudosas intenciones lo cual siempre pone una sella de interrogación en el asunto. Desde mayo del 2010 Amazon vende más libros electrónicos para el lector Kindle que libros de papel. Los libros electrónicos triplicaron sus ventas entre febrero del 2011 del 2010 y el 2011 mientras que las ventas de libros en papel han decaído en 34% para los libros de autor para adultos perdón y 16% para los libros infantiles. Esto tiene que ver con el abaratamiento de los dispositivos de los e-books que los que mencionaba Antulio como el Kindle el Nuke y muchos de sus competidores además del auge explosivo de las tabletas y el iPad. Estos aparatos electrónicos para leer pretenden en cierta forma convertirse en el último libro como lo llamó Joseph Jacobson del Media Lab dispositivos que contengan todos los libros que queramos leer en nuestra vida en los que las palabras de una hora reemplacen a la de otra cuando las terminemos. El libro de papel va aparentemente de salida por tanto podemos preguntarnos ¿quién será el último lector? ¿en qué momento el libro se convertirá en una antigüedad en objeto con único valor para coleccionistas al lado de los pergaminos y las tablillas de barro las estelas de piedra? Concluimos así con el séptimo y último postulado. El libro tradicional podrá desaparecer y tan solo lo recordaremos por su poder talismánico. En cambio la literatura sí, pero no pienso yo que no corre ningún peligro. Gracias y disculpen yo me extendí un poco. Solamente para comentar que a través de Twitter también se puede seguir esta conversación que se está teniendo el día de hoy acá en esta mesa en Twitter la vía es arroba libro con aculta como ustedes saben Twitter no sé si tendrán se estará siguiendo en los llamados hashtag cómo andará esta discusión el día de hoy pero me imagino que podrá estar ya ubicándose allí en ese plano pues a continuación vamos con Jorge por favor sí muchas gracias en principio quisiera agradecer al conaculta por la invitación a este país que le decía ahora a Nayef que está inserto como usted no tiene una idea en la cultura latinoamericana he traído para esta ocasión un texto sobre las revistas literarias titulado Los escritores salvajes la historia se repite en todas partes generalmente en un momento temprano de su vida alguien se da cuenta de que el mundo no es suficiente y se pone a escribir para completarlo comparado con los baches de su percepción permanentemente insatisfecha el esfuerzo siempre será en vano no existen palabras para transcribir la profundidad ni el vértigo encerrados en una mente humana para cuando esta persona haya reparado en la imposibilidad de salvar ese abismo ya nada podrá hacer que deje de escribir salvo casos excepcionales el nacimiento de un escritor suele ser un evento solitario en un primer momento no se le distingue entre la maleza pero si consigue alimentarse bien y lo más importante excretar bien se hará evidente el proceso de desarrollo por el que pasará hasta la muerte los primeros indicios esos que permitirán identificarlo en medio de la jungla serán unas motas de tenue brillo que irá dejando a su paso no todos brillan con similar intensidad ni lo hacen al mismo ritmo en la mayoría de los casos el brillo es difuso o pálido mientras que otros llegan incluso a iluminar los alrededores tan solo unos pocos brillan a tal grado que la exposición prolongada a sus excresencias produce un estado de ceguera reverencial ya que todo escritor es en esencia un lector sin amarras cada individuo de la especie es larva y engendro adulto al mismo tiempo así se los puede ver recorriendo bosques y llanuras envueltos en capullos que le sirven a la vez de alimento y refugio y que van confeccionando mediante la práctica instintiva de leer cuanto caen sus manos libros de mil páginas libros de cien páginas libros que los desasosiegan o que los colman libros que parecen ladrillos libros que parecen tragos pero también revistas textos sueltos manuales de instrucciones etiquetas de mermelada y aún más acontecimientos y personas que se plantan ante sus ojos y que ellos leen con toda naturalidad pues son acontecimientos y personas que ostentan la inconfundible forma de un libro como es de suponer esa necesidad de descifrar el mundo a través de la lectura los conduce también a paladear la obra de sus congéneres y a ofrecer la propia para el mismo fin pronto aprenden a buscarse a reconocer a quienes les son afines comienzan a congregarse en peñas bares y otras madrigueras para compartir lo escrito y lo por escribir hablar de ideas en formación elogiar los textos que los conmueven y criticar los que no contar la vida con las exageraciones u omisiones necesarias para convertirla en arte comportamientos todos estos que quizás tengan relación con algo inscrito en su biología y que por lo tanto saben sin saber ellos están escribiendo la nueva literatura y llega inevitablemente más temprano que tarde el momento en que no pueden contener más dentro de sí el impulso de leer y ser leídos y para satisfacerlo se embarcan en iniciativas de las índoles de las índoles más diversas solos o en bandadas realizarán recitales participarán en certámenes se inventarán alianzas y desencuentros y sobre todo publicarán publicarán sin vergüenza publicarán con riesgo y ego y esperanza y jugarán a la eternidad en plaquets en antologías en libros y en otras cosas que sin serlo parecen libros como por supuesto las revistas literarias dos actualizar y oxigenar el panorama de las letras ha sido históricamente el papel asumido por las revistas literarias en su materia prima se incluye la proyección de autores emergentes la obra de autores cuya experiencia sirve de guía a los más jóvenes el análisis del hecho cultural la crítica la crónica las editoriales publican libros las revistas delinean la trayectoria del autor y ofrecen al lector una visión de conjunto de la realidad literaria del momento si la literatura es un edificio las revistas literarias son las puertas y las ventanas por las que el mundo ve el interior y a través de las cuales los inclinos miran el mundo la figura del editor mitológico fue representada desde siempre por quienes traducían en papel su pasión intelectual pero esta actividad no necesariamente involucraba en todos los casos la impresión de libros desde su aparición en distintos países en los siglos XVIII y XIX las revistas literarias revelaron la posibilidad de difundir literatura sin libros en un formato que permitía liberar ante el público a más autores en una sola tirada o incluso cuando la economía marchaba en contra brindar a los autores involucrados una vía alternativa de difusión y a un costo menor que el libro difusión y economía fueron desde siempre preocupaciones de quienes se involucraron en estas empresas ya en 1826 en Londres el venezolano universal Andrés Bello basaba la aparición de su revista del repertorio americano en la necesidad de una obra periódica que reflejara no sólo los asuntos literarios concernientes a los ciudadanos del continente sino además diera cabida a la discusión sobre nuestra geografía y nuestra cultura cito extractando lo mejor que en estos ramos diesen a luz los escritores nacionales y extranjeros y recogiendo también documentos inéditos ¿cuántos de estos por la falta de proporciones para publicarlos en América yacen sepultados en las arcas de los curiosos? ¿cuántos perecen en manos de la ignorancia y la desidia defraudando a la patria de noticias útiles y a sus autores de la alabanza y gratitud públicas? una obra como la que hemos indicado al paso que conservase estas producciones interesantes contribuiría probablemente a multiplicarlas fin de la cita la literatura del siglo XX será un territorio poblado de revistas de todo calado su proliferación avanzará de la mano de la diversificación y accesibilidad que alcanzarán las tecnologías de impresión sobre ellas descansarán los cimientos de toda una estructura de comunicación que no sólo reflejará la creación y el pensamiento humanos sino que en las de mayor alcance acercará autores de realidades y culturas distintas es así como Pablo Neruda Gabriela Mistral Leopoldo Lugones Ricardo Guiraldes Rómulo Gallegos Silo Alegría Alfonso Reyes Pío Baroja y Miguel de Unamuno se darán cita en la Atenea editada desde 1924 por la Universidad de Concepción en Chile Jorge Luis Borges Adolfo Bío y Casares Alejandra Pizarnik Ernesto Sábato Julio Cortázar Oliverio Girondo Octavio Paz José Ortega y Gasset Ramón Gómez de la Serna y Mario Vargas Llosa compartirán las páginas de la mítica revista Sur fundada en 1931 por Victoria Ocampo Alejo Carpentier Juan Carlos Sonetti Carlos Fuentes y de nuevo Sábato Cortázar y Vargas Llosa estarán juntos en Casa de las Américas creada en 1960 por la institución cultural cubana y estarán también Proa creada por Borges en 1922 Amauta que José Carlos Mariate que funde en 1926 y dirige hasta su muerte Orígenes que José Lezama Lima Mariano Rodríguez Alfredo Lozano y José Rodríguez Feo editarán en Cuba entre 1944 y 1956 o plural y vuelta las mayores creaciones que en este rubro produjo el premio Nobel mexicano Octavio Paz una personalidad que siempre se mantuvo ligado a estas utopías de papel también en Venezuela somos revisteros impenitentes la primera gran publicación literaria fue El Cojo Ilustrado cuyo nombre es herencia del defecto físico de Manuel Echesuría fundador de El Cojo a la sazón la primera fábrica de cigarrillos del país y creador junto con Agustín Valarino y Eduardo López Rivas de El Zulia Ilustrado una publicación anterior que circuló por tres años en la ciudad de Maracaibo capital del estado venezolano de El Zulia La cigarrera del Cojo establece una sede en Caracas y Jesús María Herrera Yrigoyen instala allí un taller tipográfico en el que verán la luz un periódico y más tarde la revista que aparecerá quincenalmente entre 1892 y 1915 convirtiéndose en la memoria del cambio de siglo en Venezuela además de ser de alguna manera el vehículo impreso del ímpetu modernista por sus páginas pasaron las firmas de grandes autores locales como Rómulo Gallegos José Antonio Ramos Sucre Luis Manuel Urbano Hachel Paul o Laureano Vallenilla Lanz e internacionales como José Enrique Rodó José María Vargas Vila Amado Nervo y Rubén Darío cuando fallezca el general Juan Vicente Gómez y se inaugure así en Venezuela el siglo XX con 35 años de retraso aparecerá la revista Viernes en la que se darán cita Vicente Gervasi Miguel Ramón Utrera Pascual Venegas Filardo o Manuel Felipe Rujeles junto a destacados autores extranjeros Huidobro y Neruda entre ellos en los 60 el grupo El Techo de la Ballena producirá Rayados sobre el Techo que tenía entre sus objetivos apoyar desde las letras la guerrilla y propiciar una ruptura lingüística con los cánones establecidos en la literatura y en la que se reunieron Salvador Garmendia Adriano González León Caupol y Canovalles y Juan Calzadilla entre otros Contemporáneas y diversas discurrían también otras revistas la más destacada de ellas es la Revista Nacional de Cultura en cuya trayectoria han coincidido los intelectuales más importantes del continente fundada en 1938 por Mariano Pica González es dirigida en la actualidad por Sael Ibañez Tabla Redonda circularía entre 1959 y 1965 bajo la dirección de Jesús Sanos Hernández y en ella verían la luz textos de Rafael Cadenas Arnaldo Acosta Bello y Jesús Enrique Guedes entre otros Guillermo Meneses y Salvador Garmendia crearían en 1962 el tabloide mensual CAL que mantendrían hasta 1966 y cuya propuesta desenfadada que incluía un crudo tratamiento del tema sexual escandalizaría a la Caracas de entonces en los últimos años del siglo XX se desarrollará una febril actividad en el medio una consecuencia directa de la simplificación y el abaratamiento de las tecnologías editoriales pequeños grupos literarios de toda Venezuela aprenden entonces a hacer sus propias publicaciones que servían de vitrina para los autores y de puentes para las regiones en los años 80 surgieron con entusiasmo las llamadas editoriales alternativas que apostaron por vías no tradicionales tanto para el sustento como para la promoción es también el momento en que se produce un repliegue de las grandes publicaciones circuncribiendo la discusión del tema cultural y la difusión de textos literarios a los encartes de los diarios detrás de la mayoría de las revistas nombradas se afana el editor sudoroso y entusiasta que lejos de arredrarse por las circunstancias que inevitablemente llevan a la muerte temprana de una revista las consideran el germen de la próxima que a su vez nacerá con el fulgor de la esperanza pero llevará implícita la marca inconfundible del riesgo mortal pues costos y equipo humano suelen oponerse al delirio editorial hace unos años en Quito el escritor ecuatoriano Jorge Dávila Vásquez me confiaba la solución definitiva a la manía que tienen las revistas literarias de morirse jóvenes ya que la historia común de estas publicaciones pasa por un inicio entusiasta y después de algunas ediciones el advenimiento de un largo silencio mortuorio generalmente sin posibilidad de resurrección había que publicar no más que una edición y en su portada debía indicarse que en lugar del número uno se trataba del número doce según Jorge la mayoría de las revistas literarias mueren el número once así que al empezar con el doce se esquivaba el mal trago del presagio mortal con el tiempo y si ese único número de la publicación tenía éxito los lectores los estudiantes de literatura los profesores y los críticos pasarían años rastreando la trayectoria de los autores involucrados buscando en sus libros y en todo rastro público de ellos alguna señal algún indicio de esos once números perdidos de la revista y que pasaría si alguien pregunta por qué la revista no circuló más allá del número doce el avispado editor responde el mismo Dávila Vásquez debería responder para no llegar al trece pues de todos he sabido que es un número fatídico tres cuando la imprenta pasó de los aparatosos linotipos con planchas de plomo al más rápido y maleable sistema de fotocomposición con negativos se aceleraron los métodos de impresión iluminando la brecha por la que se internará en su momento el software editorial en la década del 60 y 70 la industria gráfica transitará por un proceso de experimentación especialmente diverso en el área de la composición con una gama de soluciones que irá desde rudimentarios terminales gigantes hasta livianas y avanzadas máquinas de escribir capaces de almacenar bloques de información en pequeños bancos de memoria que para entonces lucían deslumbrantes aún hará falta otra década para que las artas gráficas reciban la ayuda de la informática será justamente esa la década durante la cual se desarrollará la primigenia ARPANET la red que derivaría en lo que hoy conocemos como internet en 1969 surge la primera red de computadoras al conectarse las del Stanford Resource Institute con las de las universidades de California Los Ángeles California Santa Bárbara y Utah para 1971 ya son 15 los nodos interconectados pero la informática está aún en su prehistoria y ni siquiera se conoce el potencial de algunas computadoras que deben ser puestas en manos de investigadores cuya tarea será simplemente explorar las posibilidades tecnológicas de armatostes que ocupaban pisos enteros uno de estos exploradores pioneros fue Michael Hart un estudiante de 24 años de edad a quien la universidad de Illinois le impone la delicada misión de averiguar hasta donde podía llegar la utilidad de la computadora que albergaba su laboratorio de investigaciones materiales pero Hart se dio cuenta inmediatamente de que no estaba capacitado para darle alguna aplicación científica al equipo que tenía enfrente en cambio en sus notas de aquel primer día de exploración escribió el mayor valor intrínseco en las computadoras no está en la computación sino en su capacidad para almacenar recuperar y localizar datos acto seguido Hart transcribió la declaración de la independencia de Estados Unidos y la envió a los 12 usuarios de la red a los que tenía acceso con ello inauguraba Hart sin saberlo la era del libro digital su proyecto Gutenberg como llamó a su iniciativa aún está activo se anticipó 12 años a la adopción del protocolo TCPIP el sistema de transmisión de datos que daría forma a la internet contemporánea y 20 a la creación del World Wide Web y del primer software de navegación llamado justamente World Wide Web ganador del premio Stockholm Challenge en 2002 el proyecto Gutenberg mantiene su línea original publicar versiones digitales de títulos que pertenecen al dominio público Hart se mantuvo al frente de su iniciativa hasta su muerte el pasado 6 de septiembre para cuando confluya la tecnología editorial e internet en los años 90 las revistas literarias estarán listas para experimentar con el nuevo formato algunas incluso desde antes impelidas por las proverbiales crisis económicas latinoamericanas ya en 1989 Eduardo Carletti y Fernando Bonsenbiante crean un programa informático que simula en la computadora la estructura del libro convencional incluyendo un marcador de páginas que conduce al usuario a donde dejó la lectura anteriormente y que en algunos aspectos se atreve a mejorarla como el índice y en especial el costo de la edición el 6 de septiembre de ese año hicieron historia al publicar la primera revista literaria digital del mundo de habla hispana Axon dedicada a la ciencia ficción la fantasía y el terror Axon era no solo un medio novedoso para difundir literatura sino también una publicación de alto calibre que podía competir con cualquier revista impresa de su género en el mundo además no era poca cosa el que con creatividad lograra resolver el tema del costo Argentina vivía un agudo proceso inflacionario que alcanzó el tope del 196% en su peor mes y las revistas eran despachadas implacablemente por las brechas económicas Axon empezó a distribuirse gratuitamente en disquetes en tiendas informáticas de Buenos Aires en los tempranos 90 internet no se ha masificado pero ya existen otras redes informáticas de alcance local los BBS un bulletin board system o bulletin electrónico como suele traducirse consistía en una computadora administrada por alguien que generalmente la tenía en su casa y que recibía por vía telefónica a los miembros del sistema de esta forma era posible intercambiar información descargar programas e imágenes participar en juegos en línea leer noticias o usar el correo electrónico pronto se pudo conectar varios BBS a través de redes internacionales como Fidonet y Axon se convirtió en una publicación digital de alcance continental en 2001 la revista adaptó su formato a la web donde acaba de cumplir 22 años de vida el proceso de masificación de internet a mediados de los 90 trajo consigo la aparición de nuevas formas de difundir literatura por medios no tradicionales en 1995 surgen dos iniciativas españolas que abordan el medio desde dos posturas particulares la revista de ensayo Especulo dirigida por Javier María Aguirre desde la Universidad Complutense y la editorial Badosa que publica en internet obras literarias en todos los géneros a principios de 1996 aparece la mexicana Razón y Palabra dedicada a temas de comunicación y editada desde el Tecnológico de Monterrey por Octavio Islas y Fernando Gutiérrez y a finales específicamente en noviembre Ciberayu dirigida por el peruano Domingo Martínez Castilla en mayo de ese año lanzamos desde Cagua a Venezuela nuestra revista Letralia Tierra de Letras que se convierte en la primera publicación literaria digital cuya distribución estaba basada en el correo electrónico y que ha crecido en todas direcciones convirtiéndose en editorial digital canal de información y punto de encuentro de casi 3.000 autores y si menciono solo algunas que han sobrevivido hasta nuestros días es porque las revistas literarias digitales heredaron el estigma de sus pares tradicionales y muchas de ellas perecen pasadas unas pocas ediciones si bien en su forma la revista literaria digital representa una innovación respecto a la manera tradicional de llegar hasta sus lectores en su fondo mantiene el mismo espíritu un equipo editorial que se lanza a la empresa de la difusión de literatura y así como heredan estigmas del medio impreso también adaptan con éxito al medio digital muchos de los procedimientos de aquel el más importante el más importante es quizás el establecimiento de nichos de calidad como una vía para asegurarse la asiduidad de los lectores y por ende la sobrevivencia y es que internet se volvió de inmediato un entorno sobrepoblado la facilidad con que puede publicarse una revista en la red influiría para que rápidamente proliferaran en todo el ámbito de habla hispana itinerario el directorio de webs culturales de Letralia listaba en septiembre de 2.000 casi 250 revistas digitales en español y era apenas una mínima porción de la presencia real de estas publicaciones cuarta y última parte espero no pasarme demasiado quizás el área en que la publicación digital está produciendo el mayor impacto es en la interacción durante siglos fue el impreso del medio idóneo para la transmisión de contenidos aunque está revestido de graves limitaciones físicas al ser un medio unidireccional en el que un ente emisor el autor encausa información hacia un receptor el lector y por ende toda eventual interacción entre este y aquel corresponde a procesos externos al medio un ejemplar de un libro reúne en su forma todos los elementos necesarios para que la información viaje con éxito desde el autor hasta el lector facilidad de uso organización de la información y portabilidad pero la publicación digital hace florecer estos canales en múltiples direcciones expandiendo el paradigma a través de tres vías la primera es la disminución dramática del espacio necesario para almacenarla la segunda es la posibilidad de establecer nexos de comunicación entre sus usuarios y la tercera es que supera el despliegue secuencial de la información una tara a la que está condenada la publicación impresa sustituyéndola por mecanismos de recuperación de datos que no dependen en modo alguno del orden en que estos fueron originalmente dispuestos el desarrollo que en los últimos años han experimentado los blogs da alguna pista interesante de esta tendencia un blog es una página en la que uno o más autores producen contenidos que pueden encontrar en cada uno de sus lectores una respuesta una replicación o una refutación así como contenidos complementarios que a su vez pueden originar similares reacciones a otro nivel dos o más blogs pueden establecer diálogos entre sí y al mismo tiempo funcionar como un canal de comunicación entre la suma de sus correspondientes lectores agreguemos otro elemento al conjunto las redes sociales evolución exponencial del correo electrónico en la que cada miembro puede mostrar a la comunidad sus valores humanos sus gustos personales sus manías y todo ello con la posibilidad de integrarse a los blogs y a otras herramientas comunicacionales de internet representan el más alto grado evolutivo de todas las herramientas antes conocidas pues aparte de encarnar la apoteosis del enlace como amo y señor de la comunicación en internet reúne la producción de contenidos la fácil referencia de otros contenidos la posibilidad de comentar los contenidos e incluso los comentarios de otros los foros las encuestas el manejo de material audiovisual o la información puntual sobre eventos de cualquier tipo pero agregan dos características notables la primera es que el contenido difundido por un usuario no necesita de la redacción elaborada y el conocimiento técnico que si se precisa en un blog para que este tenga éxito de hecho posibilita al individuo para convertirse en un comunicador sin siquiera tener que producir los contenidos que comunica la segunda es quizás la más importante la inmediatez impulsada en gran medida por los avances en la tecnología de dispositivos móviles y es aquí donde internet alcanza su máxima dimensión comunicacional la individual donde los grandes medios no tienen capacidad de llegar allí está el individuo comunicando los blogs y las redes sociales han permeado nuestra concepción de la comunicación de manera tal que en la actualidad la mayoría de los medios han adoptado herramientas y procedimientos provenientes de este entorno como la sindicación de información o la posibilidad de comentar o compartir contenidos es clara la orientación de esta actitud hacia una valoración del individuo como motor esencial de la materia de la maquinaria económica relacionada con los contenidos el individuo generador de contenidos es tan rentable como el individuo consumidor de contenidos en las ágiles matemáticas de internet cada bit de información genera otros 4, 5, 10 quizás muchos más la blogofera fue un gigantesco globo de ensayo para determinar el poder de un individuo que interactúa con la información la red social terminó siendo la corroboración de que el individuo además de generar información por sí mismo produce comportamientos que son en sí información información aprovechable las revistas digitales asumieron el papel de editoriales pero en líneas generales se mantuvieron alejadas los fenómenos del mercado concentrándose en contraposición en la primacía de la calidad literaria como parámetro para la selección y exposición del material por ello fueron el entorno primigenio en el que se intensificó la visibilidad de los escritores salvajes quienes por vez primera dispusieron de vías para canalizar todo ese riesgo y ese ego y esa esperanza que implicaba la publicación de sus textos instancias posteriores como los blogs y las redes sociales acabaron con los últimos filtros encarnados en las revistas e hicieron tan notoria la irrupción de los escritores salvajes que toda internet empezó en algún momento a mirar hacia ellos pronto surgieron las editoriales transparentes como Lulu como Bubok en las que el autor puede publicar un libro después de un proceso simple que consiste solo en subir el texto y ajustar detalles como la portada el tamaño o el precio tras esto el libro está listo para ir en busca de sus lectores quienes podrán adquirir vía internet un ejemplar que la editorial imprimirá y enviará a donde se le indique así el autor se convierte me queda el último párrafo por favor así el autor se convierte en su propio editor eliminando toda traba para la publicación y además invirtiéndola probablemente desfavorable relación económica al proponer un modelo de negocio en el que el autor recibe mayores regalías por ejemplar vendido claro que también deberá encargarse de otras etapas del proceso especialmente la relacionada con la promoción y en general todas las que hasta entonces debían ser asumidas por intermediarios pero dado que todo texto tiene el potencial de satisfacer a una cantidad indeterminada de lectores y que la tecnología actual diluye las barreras entre autores y lectores estos experimentos han alterado la estructura tradicional de la industria y se encuentran en este preciso instante detonando las toneladas de explosivos que pusieron durante años en los cimientos de la edición tal como la conocíamos los escritores salvajes los escritores de siempre los escritores que son nuestros compañeros de trabajo o nuestros vecinos algunos de ellos tan discretos que ni siquiera despiertan sospechas sobre su dedicación a este oficio sanguíneo que es la literatura disponen en este nuevo escenario de mayores territorios para lanzarse a la casa de la esquiva pero no inalcanzable eternidad no se trata de una realidad que necesariamente sustituya a la que ha imperado hasta ahora sino de una realidad alternativa en que la evaporación de ciertos filtros impone al autor la reinvención de sus esfuerzos para que se produzca con éxito el milagroso encuentro entre el texto y los ojos de sus lectores muchas gracias A continuación para cerrar esta primera ronda si es que nos da tiempo para continuar en una próxima Alberto Chimal quien por cierto no deja de ser ni en estas circunstancias es un activo tuitero y nos informa que el hashtag es libro mx allí está ya el hashtag en twitter en donde se está popularizando este tema como uno de los que está en el ranking digamos entre los 10 más principales en fin Alberto por favor buenas tardes también agradezco la invitación y agradezco la presencia de todos ustedes ahí les mandan saludos de twitter esto se llama escritura y tecnología redux antes de hablar de literatura debo hacer un rodeo hablar de los cambios en la escritura a secas a comienzos del siglo 21 estoy en una posición privilegiada para discutir el tema aunque solo por casualidad soy de las últimas generaciones que no tuvieron computadoras en su educación básica crecí como millones con la idea de que la máquina de escribir la recuerdan era el límite de lo posible descubrir las nuevas tecnologías y adaptarse a ellas como tuvimos que hacerlo entre mediados de los años 80 y al comienzo del 21 no fue fácil no se ha escrito aún el texto de microhistoria que discuta y fije definitivamente esta experiencia colectiva irrepetible pero este es un buen momento para hablar de ella y notar por lo menos lo significativa que resulta de hecho en los últimos 25 años el periodo de ascenso del libro y la edición electrónica la escritura incluyendo por supuesto la escritura literaria ha sufrido modificaciones al menos tan grandes como la publicación y la lectura aprender a escribir entonces ya implicaba el uso de dos tecnologías diferentes complementarias pero solo de forma imperfecta y azarosa primero la educación básica enseñaba la escritura a mano que para los años 70 utilizaba la letra de molde en vez de las ligaduras tradicionales pero de todas formas implicaba un acercamiento despacioso y gradual a la composición de los signos y ponía un gran énfasis en la caligrafía luego venía la máquina en el sistema educativo mexicano las clases de mecanografía solían darse junto con lecciones de taquigrafía en un curso de la escuela secundaria el enfoque por supuesto era estrictamente práctico orientado al trabajo de oficina y con el objetivo primordial de premiar la velocidad y la eficiencia a todos los alumnos nos mandaban llevar un cubreteclas que era un rectángulo de tela opaca que se aseguraba sobre el teclado para obligarnos a escribir sin ver y las sesiones de trabajo estaban pensadas para crear la costumbre de utilizar todos los dedos eran largas repeticiones de series de letras que recorrían el teclado de lado a lado de arriba a abajo del centro a los extremos y viceversa el paso de formar signos a mano a marcarlos directamente en el papel por así decir no implicaba un acercamiento mayor a la escritura como actividad habitual ni mucho menos como actividad comunicativa o expresiva no sólo el énfasis en mecanografiar adecuadamente era más pesado y desalentador que las páginas de círculos y líneas que eran los primeros pasos de la caligrafía a mano además las máquinas de escribir no aparecían con tanta frecuencia en la vida cotidiana como aparecen hoy las computadoras personales y en todo caso el trabajo mecanográfico estaba asociado estrictamente con un objetivo preciso crear documentos legibles que en general no se presentaba con frecuencia más allá de la escuela únicamente quienes estábamos interesados en la escritura aparte de las obligaciones más inmediatas llegábamos a pensar en otros propósitos para la máquina y para la pluma aunque sospecho que nadie pensaba en la escritura a mano como aplicación de una tecnología este interés ya era antiguo de hecho e implicaba cierta mística de los aparatos de escritura que se conserva todavía en el lugar común de la pluma de ave y el tintero obsoletos desde el siglo XIX como emblema del escritor en el siglo XX a esa imagen se agregaron las fotografías y relatos fetichistas y fascinantes de los autores con sus máquinas de escribir de la prevalencia de esta mística del tiempo relativamente largo que la mecanografía llevaba como parte de la cultura y que la hacía una presencia tan reconocible como el lápiz o la pluma provino la gran resistencia al cambio que se vio ante la llegada de las primeras computadoras personales y sus primeros usos literarios a mediados de los 80 Gabriel García Márquez causó polémica al usar una computadora personal para acelerar la escritura del amor en los tiempos del cólera en la misma época cada tanto aparecían en periódicos o suplementos entrevistas con autores del momento sobre la computación y la electrónica y la mayoría se apresuraba a responder que esos aparatos no le interesaban que le parecían una novedad inútil y que prefería no separarse de su confiable o limpia portátil o de su carpeta de argollas una preocupación de entonces eran las posibles modificaciones o el deterioro se decía del estilo literario ahora podría parecernos que nadie tenía en realidad suficiente información para llegar a una conclusión sobre ese tema justamente porque los procesadores de texto y los programas de autoedición eran herramientas tan nuevas y porque los cambios más radicales vendrían después las primeras modificaciones notables de hecho fueron en otros aspectos de la práctica de la escritura y en especial en el acercamiento a la composición las numerosas prestaciones de la edición digital de texto condujeron a una relajación de la disciplina escolar de la escritura y también al descubrimiento de una flexibilidad insospechada cortar, copiar y pegar recombinar fragmentos la mera posibilidad de borrar un signo introducido por error sin el riesgo de estropear una hoja impresa todo esto trajo una idea opuesta al ideal de perfección y rapidez de la enseñanza tradicional en su momento la importancia de este cambio fue comprendida por pocas personas más que incrementar la eficiencia de los usuarios como anticipaba el discurso triunfalista del momento la escritura digital iba a hacer justo lo contrario iba a permitir que el trabajo con el texto y sobre todo el trabajo literario se volviera provisional tentativo vacilante experimental un texto un texto un texto que se multiplica que se acumula con el tiempo en versiones ligeramente distintas unas de otras que forman por lo tanto la historia de su propia creación ensayos y errores juntos en carpetas virtuales que pueden abrirse cuando se desee para recortar los textos desintegrarlos rearmarlos en nuevas configuraciones y volverlos a guardar de vez en cuando si se aplica rigor o paciencia un escrito que se juzga lo bastante acabado como para ser leído por alguien y es duplicado una o varias veces en diferentes lugares para que no se pierda este fue el primer encuentro el primer elemento de la actual revolución de la escritura literaria si así se le puede llamar de los cambios que tienen lugar ahora mismo y cuyo fin todavía no podemos avizorar aunque siguen teniendo un sustrato material y por lo tanto sujeto a deterioro los signos ya no están ni se perciben como fijos en piedra su fluidez la facilidad con la que pueden producirse y transformarse hace que ninguna versión determinada de un mismo texto deba ser considerada definitiva y que por lo menos mientras no sea impreso o fijado en otro medio pueda existir en un estado de indeterminación de posibilidades siempre abiertas el movimiento el cambio en la conciencia del escribir ocasionado por esto fue liberador la mística de la mecanografía comenzó a desdibujarse a medida que el cuerpo concreto de la máquina de escribir se volvía obsoleto también y tal vez termine por desaparecer del todo en nuestro presente de aparatos intercambiables y de almacenamiento cada vez más intangible a la vez la escritura a mano se volvió cada vez todavía más periférica sus restricciones no desaparecen del todo pero se vuelven mucho menos apremiantes a medida que una porción cada vez mayor de la población mundial escribe más en aparatos electrónicos de lo que nunca escribirá sobre papel las nuevas generaciones no conocerán directamente la experiencia liberadora que he descrito desde luego pero crecerán con nuestros recuerdos de ella y sabrán que viven y escriben de modo distinto por supuesto este movimiento también engendró como otros avances de la ingeniería de software de aquel tiempo una confianza nueva y excesiva en las herramientas digitales la broma o queja sobre quienes se creen diseñadores gráficos solo por tener acceso a photoshop u otro programa semejante se podría haber hecho también se podría hacer tal vez ahora sobre más de un usuario de word o quark express de aquellos tiempos una imagen olvidada de entonces es la de incontables escritos de autores primerizos saliendo poco a poco de una impresora de matriz de puntos con el texto en quince fuentes diferentes y todo en negritas itálicas subrayadas sombreadas ilegible por partida doble o triple pero durante años de hecho hasta 1995 o 1996 la popularización de la escritura digital siguió firmemente encuadrada en un mundo editorial que desembocaba en la impresión y la difusión de lo impreso del mismo modo que a principios del siglo XX únicamente ciertos pasos del proceso tradicional de la creación del texto escrito se modificaban los canales de difusión seguían en lo fundamental siendo los mismos el segundo gran cambio de la época llegó desde luego con los navegadores de internet y la explosión de desarrollo de aplicaciones y servicios para publicación en la red que lo siguió conocemos las principales etapas de ese desarrollo los servicios de alojamiento de sitios personales los sistemas de manejo de contenidos las redes sociales para apreciar su importancia basta fijarse en los prejuicios que existen en su contra antes mencioné las notas periodísticas en las que escritores del siglo XX se referían en términos despectivos al uso de las computadoras para escribir en lo que va del 21 ha habido varias actualizaciones de esas muestras de desprecio hacia 2002 o 2003 se dedicaban a los blogs que entonces se encontraban de moda más recientemente se han dirigido a la escritura publicada en Facebook o a los textos mínimos en Twitter cada cierto tiempo aparece una nueva remesa de entrevistas y reportajes sobre el tema en la que quienes opinan repiten más o menos lo mismo lo que se publica en esos medios no es literatura carece de rigor y calidad representa una degradación de la actividad literaria etcétera la insistencia prueba que los medios criticados son populares evidentemente y esta popularidad provino originalmente de otra ilusión triunfalista la de que publicar en la red gratuitamente permitiría a cualquier persona crearse instantáneamente un numeroso público lector ya sabemos que no ocurre así y conocemos algunas dificultades muy particulares de la tarea de difundir textos literarios por internet pero el otro prejuicio que se revela en estas opiniones es el de que la escritura en línea desea alcanzar los mismos objetivos que la escritura pensada para los medios tradicionales seguir su mismo camino y desembocar en los mismos tipos de textos los cuestionamientos de las diferentes formas de escritura literaria tienen contrapesos al menos en periódicos y otros medios tradicionales de tanto en tanto se busca autores conocidos o no tanto que defiendan la validez de los medios electrónicos y de los textos literarios que se crean en ellos las opiniones reflexiones y hallazgos de muchos son valiosos pero limitar la discusión a un enfrentamiento entre escritores establecidos como se acostumbra es injusto ni las posibilidades de la escritura en internet se agotan en la literatura o sus alrededores por supuesto ni quienes escriben en internet se asumen necesariamente como literatos o habitantes del mundo cultural en el sentido convencional que tienen estos términos el carácter incierto de la escritura digital su flexibilidad su posibilidad de existir en constante mutación se vuelve aún más complejo con la publicación en línea porque ésta en todas las formas que ha adoptado hasta el momento tiende a lo fugaz los textos sólo están brevemente en la página principal al comienzo del resumen de noticias o la línea de tiempo y luego son reemplazados por otros más recientes los signos quedan aún más lejos de parecer fijos inmutables no sólo pueden modificarse antes de su publicación o incluso después sino que toda publicación tiene una fecha de caducidad y ésta suele ser próxima la escritura digital no acabó con la idea de la perfección pero sí la volvió menos apremiante trivializó mucho del esfuerzo de la creación aunque también dio al menos la alternativa de concentrarlo de otro modo menos en las rutinas estrictamente físicas de la escritura o en sus rasgos más superficiales por su parte la escritura en línea no destruye la idea del texto acabado definitivo pero la vuelve problemática nos enfrenta con la certidumbre de que la posteridad es una ilusión y absolutamente nada sobrevive para siempre los escritores de este tiempo pueden continuar si lo desean los modos y los hábitos de sus antepasados y muchos lo hacen pero también hay nuevas variedades de autores muchos se distancian deliberadamente de un medio literario del que desconfían o en el que se sienten incómodos o constreñidos otros nunca se han acercado a él y tienen orígenes y aspiraciones diferentes condicionadas más por su vida en línea que por los ejemplos del pasado se puede observar por ejemplo la enorme profusión de escritura literaria justamente en twitter aunque la mayor parte de los muchos millones de mensajes diarios que se publican en esa red social son en el mejor de los casos comunicaciones de mínimo alcance ruido de fondo de un entorno social más o menos limitado la escritura con propósitos expresivos abunda la restricción del tamaño de los textos publicables 140 caracteres fuerza a la brevedad pero también a la concisión y vuelve menos onerosa la redacción apresurada la fugacidad de la publicación facilita la eliminación de los textos imperfectos y estimula la creación de nuevos textos rapidez en vez de la intuidad y abundancia incluso exceso en vez de contención géneros breves de la literatura impresa como el aforismo o la minificción se dejan trasplantarse en dificultad a este medio distinto y otros nuevos otros grupos de textos con características afines aparecen variaciones sintácticas acercamientos a la crónica poemas competencias de ingenio palíndromos y otros juegos muchos de ellos no tienen influencias librescas y ni siquiera las buscan una parte cada vez mayor de quienes los escriben no solo escribe más en un teclado de computadora o de teléfono de lo que llegó a escribir a mano como ya he dicho sino que se ha formado con lecturas de sitios web revistas electrónicas y si acaso ebooks y archivos pdf más aún el libro ya no es para muchos de ellos sino una etiqueta importada a sistemas de manejo de contenidos que lo mismo albergan textos imágenes y sonidos por otra parte este grupo no tiene en alta estima al libro impreso ni a la validación implícita en la tarea de saltar las vallas de la publicación convencional si algunos entre ellos se deciden a publicar a dar forma a un trabajo completo y unitario puede que decidan no esperar y lance sus propias ediciones electrónicas también puede que se contenten con las opciones disponibles de recolección de notas y enlaces que permiten a cualquiera realizar una curaduría de sus propios textos o de los textos de otros con muy propios recursos y por supuesto pueden también negarse a rescatar los textos y dejar que se pierdan lo que en el mundo en línea de hoy es más simple y más definitivo que en muchos otros momentos de la historia en el fondo twitter como cualquier otra otra de las formas de comunicación disponibles por internet no es más que un recipiente o un canal lo que se escribe en él queda condicionado parcialmente por las restricciones del medio pero al menos en potencia es capaz de superarlas o mejor aún de aprovecharlas de cambiar su forma para ajustarse a lo que el medio le pide y a la vez de descubrir en esa forma posibilidades nuevas aquí están las modificaciones en el estilo literario que anunciaban sin saber realmente a qué se referían quienes temían por García Márquez en los años 80 sin embargo el proceso que acabo de describir no es nuevo es el mismo que ha tenido lugar desde los comienzos del lenguaje su transmisión oral con la que comenzaron todas las culturas humanas exigía una atención permanente de los escuchas y el uso constante de la memoria por parte de los hablantes pero permitió el florecimiento de la narración breve y de la poesía en sus formas clásicas la escritura manual dio pie a la existencia de textos de más largo aliento y consolidó la lectura lineal como el modo fundamental de descifrar y experimentar el texto la imprenta de tipos móviles y sus numerosos descendientes ocasionaron la difusión explosiva de lo escrito y el ascenso de la novela como la conocemos actualmente a la vez que fijaron numerosos aspectos de la producción material y el consumo de los libros la ciberliteratura que efectivamente así podemos llamarla no es más ni menos que la continuación de esas transformaciones en otros medios por otra parte las transformaciones precisas que propone y en especial las de la escritura pueden ser las más radicales desde la invención de la imprenta el desprestigio de la idea de permanencia de la obra memorable del canon literario plantea muchas alternativas aparte de las que ya he mencionado por ejemplo al llevar a una escritura que debe lidiar con su carácter efímero puede conducir también a ignorar por completo el futuro y adoptar una idea del trabajo creativo que se vuelva parte inseparable de la experiencia colectiva de leer interactuar y publicar en línea en el momento esta opción no considera en absoluto la publicación de libros ni de ningún otro documento que pueda ser testimonio o recuerdo a largo plazo del acto creativo imposible saber si una práctica así podría volverse mayoritaria pero ya hay quienes crecen en ese tipo de escritura trabajo para el instante resignado o entusiasmado en su total agotamiento todavía hoy a pesar del contacto y el uso constante muchas personas siguen creyendo que la escritura y en especial la escritura literaria son del todo ajenas a la tecnología la idea es absurda si no proviene de la costumbre y el hábito de las formas tradicionales de la escritura puede venir quizá de la visión popular que reduce la percepción de la tecnología a la tecnología avanzada no nos haría mal recordar que la escritura misma es una forma de tecnología que se ha servido de otras para seguir cumpliendo con su propósito de siempre servir de extensión y amplificación a la memoria humana por medio del lenguaje lo olvidamos en países como este a causa del atraso del sistema educativo y la separación creciente entre las ciencias y las humanidades este olvido me parece contribuye a que olvidemos también el valor de la literatura de ese uso específico del lenguaje y la escritura que emplea la tecnología para sus propios fines porque la aleja de nosotros le quita una forma de ser menos inasible y de verse como parte de la existencia cotidiana en México este problema es un poco más urgente porque la distancia a la que me refiero es aún más grande y penosa que en otros lugares la literatura para la mayoría también es innecesaria la marginación de la cultura literaria es un círculo vicioso como se da desde la escuela que privilegia la lectura utilitaria y estrictamente para fines prácticos inmediatos ocasiona que se contraiga cada vez más el mercado editorial la contracción asegura que la mayor parte de los escritores no pueda mantenerse jamás con su trabajo como ha venido sucediendo desde hace décadas esta dificultad ocasiona que en lugar de buscar lectores que de todas formas no están allí o están muy lejos en otros países y otros medios literarios muchos escritores intenten acomodarse en el sistema realmente existente de otros modos como diletantes como pluriempleados como becarios profesionales como funcionarios las obras que se producen no necesitan ser leídas salvo por otros colegas y no lo son la cultura literaria se margina un poco más y así sucesivamente el único rasgo positivo que veo en una situación así es que ambientes como este resultan excelentes laboratorios de la escritura literaria todavía por venir no es so que como se discute hace tiempo parezca que la figura del artista profesional como lo entendemos hoy está en extinción precisamente a causa de la distribución digital lugares en influencia de un mercado local que prácticamente no existe o de un mercado global que no necesita el trabajo local son terreno fértil para lo que podríamos llamar una escritura pobre económicamente pobre una que parte de la imposibilidad de su subsistencia no para amoldarse sino para volverse más extraña para experimentar siempre más radicalmente arriesgarse de maneras absurdas equivocarse espectacularmente o de vez en cuando para entregar logros que hubieran sido imposibles de realizarse en cualquier otro ambiente en México ya sucedía algo semejante desde el siglo pasado que tuvo un canon poderoso pero también una literatura riquísima en sus márgenes para los que se cerraban todos los canales de distribución y reconocimiento normal pero ahora esos márgenes sospecho están en internet y quienes los habitan aunque siguen siendo menospreciados e ignorados en los recuentos de la alta cultura están por una vez más adelantados que esta desarrollándose en un medio que aún no terminamos de aceptar pero que representa el futuro de la escritura y de hecho de casi todas las formas de nuestra relación con el lenguaje sería comprensible que esta perspectiva nos inquietara tal vez el autor profesional desaparezca efectivamente en el mundo entero y su papel se reparta entre todos nosotros tal vez la jerarquía del libro y la publicación no solo se modifique sino desaparezca por completo tal vez los géneros literarios tradicionales se transformen hasta volverse irreconocibles lo que sería por lo demás perfectamente normal lo mismo como ya dije sucedió en los tiempos de Gutenberg y en todos los grandes cambios de la escritura quién sabe qué sucederá pues con esa nueva escritura y con quienes la practicamos en esto me incluyo pero incluyo también a buena parte de ustedes en el peor de los casos estoy seguro de que quien lo desee y muchos que no se lo proponen también seguirán interpretando el papel mítico del escritor el que es anterior incluso a la escritura porque es el del cantor o el contador de historias el miembro de una comunidad que para beneficio de ella impulsaba el uso del lenguaje y lo dedicaba a crear o preservar grandes historias a expresar los hechos más tremendos y más conmovedores a servir como depósito de una memoria fiel capaz de vivir más que cualquier individuo y de preservar la identidad y la experiencia de su tribu de su nación o de su pueblo eso ocurre ya a su modo todos los días en internet la forma de la experiencia actual es muy distinta y desde afuera no termina de poderse ver e inquieta porque sus escasos rasgos visibles son tan extraños pero nosotros precisamente nosotros somos quienes la estamos viviendo gracias pues vamos a abrir una segunda ronda nada más a mí me gustaría comentar algo solamente de lo que decía Ney y ella por ejemplo dejó con sus postulados muchas cuestiones que la verdad son para reflexionarlas y pensarlas sin embargo yo partiendo de que hubiera un elemento común que nos permitiera unir estas tres exposiciones voy a retomar esto que decía esta idea que circula decía pues en internet y que se propaga por las redes sociales de que lo valioso no debe ser escaso por ejemplo si esta idea de lo valioso no debe ser escaso de alguna manera también Jorge vincula esto cuando nos relata toda la historia de manera minuciosa de manera muy detallada que ha acontecido en el mundo literario de Venezuela y vinculándolo con los avances tecnológicos y como ha servido un verdadero escritor es aquel que usa cualquier plataforma para expresarse entonces y luego el recorrido que nos hizo ya también Alberto en donde es un terreno para la experimentación es un terreno para dar para dar a conocer los diversos trabajos de los creadores a mi me gustaría su opinión sobre cómo ven ustedes el futuro de la ciberliteratura tomando en consideración hoy esto que está pasando y lo mencionaba ya por ejemplo el papel de Google tomando en consideración que ustedes como autores cómo se ven y se ubican si les dicen por ejemplo un Google Editions para ser publicados por ahí o participar en un editorial en un mundo ya globalizado y con estas posibilidades que puede tener esta digamos gran librería que se espera que sea en el futuro y en donde prácticamente la idea es casi tener al grueso de escritores de todo el planeta ¿no? ¿cómo ven ustedes ese escenario? mira yo le diría que sí en principio porque eso no 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 privaría para yo utilizar otras vías de difusión una cosa que afecta mucho la discusión sobre estos temas es la una especie de visión exclusiva de las cosas la irrupción de las herramientas digitales no desplaza definitivamente a todas las herramientas que ya conocíamos es simplemente un cúmulo de herramientas que vienen a mejorar una serie de procedimientos y que bueno y vienen a agregarse a todas las cosas que se pueden hacer por eso es que yo decía aquí bueno ok tenemos ahora una cantidad de herramientas adicionales pues no podemos olvidar toda la tradición cultural que implica el libro impreso y el medio editorial y todo esto pero también tenemos que saber que viene una serie de cambios para algo que se va a agregar a ese medio editorial si Google me pide un libro para para su Google Edition yo se lo doy y con todo gusto y bueno pero también le puedo dar otro libro a una editorial impresa eso no una cosa no me hace excluir la otra posibilidad bueno yo estoy de acuerdo efectivamente una cosa no excluye a la otra y de hecho no es que como también ya se mencionó no es que vaya a haber una especie de gran cambio de la noche a la mañana el cambio está sucediendo desde hace mucho tiempo y es un cambio gradual ahora gran cantidad del trabajo que publicamos incluso aquí mismo en este momento en revistas en periódicos tiene ya un duplicado digital que a veces es de hecho la única alternativa que tienen muchos de los lectores que llegamos a tener para encontrarse con esos textos porque la difusión es por ciertos canales mucho más simple yo creo que tarde o temprano sería lo mejor que le podría pasar a nuestro trabajo que fuera a dar si no a Google Books al proyecto Gutenberg por decir porque de alguna manera implica la posibilidad de que pueda seguir encontrando más lectores incluso más allá de los primeros esfuerzos mercantiles que se pudieran hacer para promoverlos querámoslo o no esto es lo que está sucediendo pues habrá que ver cómo se desarrolla Yo comentaría dos cosas respecto a lo que mencionabas me parece bien importante extender un poco la idea de la escasez es decir dentro de una dentro de un mercado capitalista la idea de la abundancia y la escasez bueno sabemos son las normas que rigen la economía aquí se viene a romper esto sin embargo de todos modos sigue existiendo una un antagonismo una gran dualidad importante que hay que considerar es cierto los productos ya empiezan a desconocer estas reglas de la escasez y la abundancia sin embargo hay dos cosas que siguen siendo víctimas de la escasez y que siguen siendo normas por ellas es decir las ideas siguen siendo siguen padeciendo de una escasez y el tiempo también son dos cosas de las que seguiremos teniendo escasez y que va a determinar realmente lo que está sucediendo mostrar un poco de lo que estaban comentando porque me regreso a la primera noción que estabas diciendo entonces creo yo que si partimos de ahí ese sería el elemento fundamental que creo yo que va realmente a normar nuestro acercamiento a la ciberliteratura a lo que suceda en línea podrá haber una abundancia infinita de libros y de reproducciones de estos libros debido a las características que tiene internet que son podemos verlo como una falla de diseño una idea de origen que vino a crear esta posibilidad de que todos tengamos una copia de todo si internet hubiera sido diseñado de otra manera y hubiera una serie de copias a las que uno pudiera tener acceso se hubiera mantenido bastante el orden que vivimos a pesar de que habría un medio nuevo pero al aparecer esta pequeña variante se alteró todo y bueno nada más retomando un poco lo que tú dices yo también creo que no se trata de que la literatura la ciberliteratura va a desplazar a las formas existentes pero si creo yo que va irse volviendo cada vez menos viable es lo que yo comentaba un poco cada vez hay formas que van a ser menos viables va a ser absurdo imprimirlas cuando realmente lo lógico sería tenerlas en un medio de acceso gratuito digital que no implicaría tirar más árboles ni los procesos industriales que obviamente a su vez también proveen empleos y bueno tenemos otro nuevo problema pero en fin y hay que decir también que la que la cuestión de la ambiental también no está tan ajena en estas nuevas interfaces es decir un ipad un e-reader también tiene su gran dosis de impacto ambiental y que también hemos un poco desatendido este tipo de cosas pues bien nosotros prácticamente estamos ya nos quedarían por aquí 10 minutos y tendríamos tiempo para nada más una pregunta ustedes decían yo estoy viendo por ejemplo en China Hambone una empresa que está siendo realmente muy interesante porque a diferencia de las empresas por ejemplo en el tercer mundo o países en vías de desarrollo Hambone tiene una cuestión que no sólo está generando software se está generando hardware hace su propio e-reader y adicionalmente distribuye contenidos en este tipo de escenarios por ejemplo ellos trabajan también ya en la próxima generación de la tinta electrónica están sacando la tinta electrónica están experimentando a color que esto va a revolucionar todo hay una política obviamente pública por parte del gobierno chino de digitalizar todo y no será que nuestros modelos en el futuro pueden también ser socavados por estos modelos de la India de China y que no los estamos apreciando y que de ahí nos puede venir también un cambio en todo este tipo de cuestiones yo creo que sí a todos sí 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 creo yo que nuestros próximos amos en Beijing van a determinar la manera en cómo vamos a vivir en todos sentidos incluyendo incluyendo estos sí me parece que estamos descuidando todo ese aspecto por lo ajeno que nos es por lo occidental centristas que somos que desconocemos en gran medida lo que está sucediendo en Asia cuando van a mil por hora lo que nosotros estamos discutiendo hoy para ellos lo discutieron hace 25 años probablemente no nos toque verlo a nosotros pero va a ser muy interesante por ejemplo cuando se empiece a discutir seriamente una vez que se ha consolidado el dominio de esa región sobre el resto del mundo la transformación de las bases de internet de los protocolos de comunicación todos ellos están basados ahorita en la lengua inglesa y todos ellos requieren han requerido una serie de adaptaciones muy problemáticas y muy difíciles para poder transferir información en otras lenguas sería bastante lógico suponer que va a haber eventualmente una gran modificación de la base de las comunicaciones digitales pero eso no llega todavía es algo que podemos prever nada más y hay otro asunto relacionado con esto y es una tendencia a la que obligatoriamente se va a tener que llevar que es el problema de la energía o sea ok digitalizamos todo pero con que energía leemos eso que ya digitalizamos entonces lo que se piensa que va a ocurrir es que se va a generar una un dispositivo o o alguna herramienta que no va a requerir de fuentes externas de energía o sea vamos a terminar recreando el libro eso también es algo interesante que como dice Alberto lo vamos a ver nosotros pero inevitablemente se va a llegar a eso el final del camino es algo que reúna lo mejor del libro y lo mejor de lo digital y una de las cosas mejores que tiene el libro es la la independencia energética pues si estamos en ese inmenso fluir y esa inmensa sustitución renovación de interfaces de tecnologías pues llegamos nosotros al final de esta mesa muchas gracias buenas tardes los invitamos a permanecer para nuestra siguiente mesa los ponentes ya están preparadísimos la siguiente mesa es la mesa número 5 el proceso editorial del libro electrónico ya está unos minutos para preparar y nuestros ponentes están listos gracias 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 Gracias. 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 Gracias.